Red Bull tiene un auto imparable, veloz y fiable. Y hasta el momento los otros grandes equipos no han podido desafiar a la escudería austríaca ni estar a su altura. ¿Qué necesitan Ferrari y Mercedes para afirmar que realmente son parte de la lucha en este 2023? Sean bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español. Desde el comienzo de la temporada, Ferrari y Mercedes han tenido bastantes dificultades en pista. Si empezamos a analizar desde Ferrari, el SF23 ha demostrado al parecer ser un auto complicado de interpretar. Para Carlos Sainz ha sido especialmente difícil encontrar la puesta a punto adecuada, lo que ha afectado su confianza en el auto y así por lo menos nos lo contó en las últimas carreras. Pero por otro lado está el otro piloto Ferrari que es Charles Leclerc, ¿sí? Que también tuvo dificultades para adaptarse y también lo reconoció abiertamente. Y parece que el director del equipo, Frederic Basaur, estuvo enfrentando desafíos desde su llegada. La era post-binoto parece que no dejó las cosas del todo bien en Ferrari porque si bien aunque se respira cambio en Maranelo, ¿sí? Hemos visto muy pocos avances concretos en pista. Y Baku desde luego fue una excepción a lo que se vino dando hasta ahora porque Leclerc obviamente había logrado la pole position en las más clasificaciones. Aunque tenemos que tener en cuenta que Baku es un trazado donde Leclerc siempre suele destacarse como favorito. Entonces es algo que es un circuito que le sienta bien. Entonces es como un hecho aislado a todo lo que venimos viendo, como una excepción. Entonces, ¿qué es lo que necesita Ferrari para mejorar? Un mejor ritmo de carrera, ¿sí? Porque tenemos bastantes muestras de qué es lo que hay que trabajar. Y aunque sea un auto difícil de poner a punto, el equipo tiene que entender que la temporada es larga y que no está como para hacer lo que se hace todos los años. Lo que hace Ferrari todos los años cuando les empieza a ir mal o tienen malos arranques como este. Que es, bueno, en junio tiramos la toalla y en julio empezamos el desarrollo del auto del año que viene. Esto no va a ser así. Es una temporada bastante larga. Hay un montón de oportunidades de mejora. Se puede tomar como referencia lo que se hizo en Baku para el resto de las carreras. Está clarísimo, ¿sí? Y hay mucho por trabajar todavía. Y bueno, ya pasando a Mercedes, el jefe del equipo, Toto Wall, se ha mostrado desconcertado con el rendimiento del W14. Y le pidió a todo el equipo continuar dándolo todo para poder poner un auto ganador en la pista. Y aunque aún están buscando soluciones, porque para Emilia Romagna en la próxima carrera vamos a tener la versión del W14B, es un coche que ha demostrado ser digno de la Fórmula 1 hasta lo que vimos acá. Pero no es lo suficientemente competitivo como para poder darle pelea real a Red Bull. Y sorprendentemente, también algo que hemos visto es a Mercedes superado claramente por su competidor directo Aston Martin, que justo Aston Martin lleva motores Mercedes. Es tremendo. Bueno, a la terminal está yendo peor que al proveedor. Y Lewis Hamilton no ocultó su insatisfacción con el auto, ¿no? Además de una serie de malias estrategias, que bueno, lo dejaron con un sabor amargo, por lo menos en las primeras competencias. Y hay que destacarlo bueno, porque en medio de estos pocos avances, el que se viene luciendo bastante bien, claramente, George Russell, que ha pasado, digamos, siempre se ha lucido en autos poco competitivos, ¿no? En un Mercedes como el de ahora, casi araña el podio en Australia, en Miami sucedió lo mismo, lamento solamente una rotura a principio de año, pero bueno, siempre es un piloto que lo hemos visto en el top 10 a Russell, ¿sí? Entonces, si dijimos de Ferrari, ¿qué necesita Mercedes? Mercedes tiene que seguir desarrollando el auto y tiene que hacer un coche, un W14B, en este caso ya, que sea fuerte en todos los circuitos. Que no sea que en algunos ande mal, en otros más o menos, en otros bien. No sé, un podio, en otro no. Tiene que ser fuerte, tiene que ser sólido en cualquier circuito. Porque obviamente, como dijimos recién con Ferrari, el calendario es amplio. Y va por todo el mundo y tenemos un montón de circuitos de diferentes características. Y el W14 tiene que poder lucirse ahí y tiene que ser veloz. Tiene que ser veloz. Porque Red Bull tiene desarrollos que lo hacen el auto más veloz, ¿sí? Necesita ser veloz en todos lados. ¿Ustedes creen que los equipos tienen que mejorar esto que marcamos recién? ¿Creen que esto los va a ayudar a resolver eso que los hace estar ausentes en la lucha ahora por el campeonato? Que ahora está cercada a los dos Red Bull. ¿Necesitamos algún auto de otra terminal, de otro equipo? ¿Ustedes piensan que Ferrari y Mercedes tienen que mejorar esos puntos? No se olviden, como siempre, de dejarlo en los comentarios. Y recuerden que si les gusta el deporte motor, pueden seguir a Grande Premio en YouTube. Se pueden suscribir. Total, es gratis. Y si le dan a la campanita, les va a estar avisando cuando subimos un video nuevo. Que lo hacemos todas las semanas, pero les va a estar avisando cuando los lanzamos. Mi nombre es Barcho Benzioni y esto ha sido otro video para Grande Premio en España. Mi nombre es Barcho Benzioni y esto ha sido otro video. Mi nombre es Barcho Benzioni y esto ha sido otro video.